La situación que todos nosotros ahora estamos enfrentando en el mundo es bastante dura. Muchísimos países ahora mismo se encuentran en una gran crisis. Nadie sabe qué va a pasar. El futuro es muy incierto. En estos meses he tenido bastante tiempo para pensar y reflexionar sobre la vida. Como todos ustedes seguramente saben, en Rusia hay un gran problema, que es el porcentaje muy desigual entre la cantidad de hombres y mujeres. Las mujeres en Rusia son muchísimas más que hombres y muchas de ellas nunca llegarán a casarse y se quedarán solteras de por vida. Mi mejor amiga, por cierto, también tiene un gran riesgo de quedarse en esta situación tan desagradable. Esto no puede no darme muchísima pena y dar ganas enormes de intentar ayudar a estas pobres chicas a encontrar su amor. Entonces me ha surgido una genial idea de iniciar una agencia matrimonial rusa. Y ahora las personas que tienen ganas de tener una pareja rusa pueden apuntarse. Luego voy a decir en qué sitio. Y de momento les cuento que las chicas que ya se han presentado en esta agencia que he formado han superado 200 personas. Todas ellas tienen entre 18 hasta 34 años. Las hay rubias, castañas, morenas, peles rojas y hasta alguna que se ha teñido el pelo de rosa hace poco. Casi todas las chicas son altas, a partir del metro 75. No tienen ningunas cargas familiares, excepto una que nunca se separa de su hermana gemela. Todas las candidatas son muy fieles a su pareja y son muy buenas cocineras. También, como se puede imaginar, todas estas chicas han sufrido por muy bajo interés por ellas por parte de los hombres rusos. Por lo tanto, todas estas chicas están sin estrenar de cintura para abajo. Aunque por supuesto que también están dispuestas a tener varios hijos con su media naranja. Ninguna de las chicas es materialista ni superficial. No le importa ni su físico, ni su dinero, ni siquiera dormir en una caja de cartón. En cuanto a la alimentación, todas las mujeres rusas cuidan muchísimo su cuerpo. Así que no hay problema, simplemente tienes que darles de comer una vez cada tres días. Todas las candidatas rusas hablan perfectamente el español y el portugués. Algunas chicas tienen ojos azules y otras ojos verdes, pero todas son extremadamente guapas e atractivas. Por supuesto que también he pensado que debería poner algunos requisitos para los hombres candidatos que quieren tener su mujer rusa como pareja. Entonces, el rango de edad que he puesto a los hombres son entre 15 hasta 115 años. Si cumples con este requisito, puedes apuntarte a la agencia. No hay ningún problema. Acerca del servicio que ofrecemos, es a domicilio y tendrás a tu rusa en tu casa en solamente 2 días o 48 horas. En algunos casos será más rápido incluso. Si has encontrado algunos fallos en esta mujer y no estás contento con ella, puedes cambiarla hasta 5 veces en medio año. Tampoco tienes por qué conformarte con solo una chica. Puedes encorgar más de una a la vez. Y bueno, ahora llegamos justo al momento de apuntarse. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad es que de ninguna manera. No existe ningún sitio donde pueden apuntarse porque este vídeo ha sido una broma. Espero que lo hayan pillado antes. Ahora, hablemos en serio. Hace poco he estrenado una página web donde publico cosas diversas sobre cultura rusa, sobre viajes a este país y también donde ofrezco un curso de ruso fácil. Sin embargo, por lo visto, algunas personas no han entendido muy bien el objetivo de esta página porque desde ahí he recibido muchísimas peticiones de gente para casarse con una mujer rusa y que hasta ponían requisitos muy parecidos a los que acabo de mencionar hace un momento. Esto me parece muy vergonzoso. Por eso he decidido grabar este vídeo cómico parodiando casos así. En realidad no existen agencias matrimoniales rusas de fiar. Todas son estafa en internet. Justo sobre este tema, Sabina Azul ha hecho un vídeo en el que explica los métodos que usan los estafadores de estas páginas. Hacer a una persona extranjera venir a tu país desde lejos para vivir contigo y casarse contigo no es una tarea para nada fácil. Y los que te lo ponen muy fácil seguramente sean estafadores. Por lo tanto, nunca me deja de sorprender la gente que me sigue enviando sus peticiones con requisitos y exigencias. Encima que nunca he mostrado ninguna razón para hacerlo. No dirijo ninguna agencia matrimonial, no soy ninguna celestina, ni tengo amigas solteras rusas que quieren casarse, ni que encima cumplan con todos estos requisitos que acabo de nombrar. Sin embargo, yo quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que sí han tomado muy en serio mi curso de ruso y me han aceptado como profesora. Y a los 15 primeros chicos que ya se han suscrito al curso, para darles las gracias, he hecho un regalo muy especial. De verdad, les agradezco un montón. Si no sabes todavía nada sobre el curso ni la página y quieres echarle un vistazo, te dejo el enlace por aquí y en la descripción a este video. Ahora, muchísimas gracias también a todos mis suscriptores fieles, amables y respetuosos. Me alegra la vida que estén conmigo. Y me despido de todos ustedes ahora en ruso, como es costumbre. ¡Pakapaká! ¿Qué? Chao, chao. Y besitos.